Hola, acabamos de concluir la segunda reunión de la comisión para el mes de junio y quería compartir con ustedes unos de los temas en los que estamos trabajando. Uno, en celebración del mes de orgullo, me alegre comentarlas que hemos avanzado un paso más hacia un nuevo consejo ascensor para la comunidad LGBTQ. Hoy la comisión aprobó en primera lectura la creación de este consejo ascensor que se enfocará en los problemas más urgentes de la comunidad LGBTQ aquí en Miami de Condado. Espero obtener la aprobación final en otoño. Luego colaboramos con la ciudad de Miami Beach sobre el tema de la seguridad en el agua. Si alguna vez te has montado en un kayak o un jet ski alrededor de la isla Flagler Monument en la vajilla de Baskin, ustedes saben muy bien que puede ser un poco peligroso porque hay demasiadas lanchas rápidas en el área. Le hemos preguntado al estado de Florida que cambie este área a una zona de baja velocidad por todo el año. Esto mejorará la seguridad para que podamos disfrutar nuestra vajilla sin el temor de lastimarnos. Y por fin también tuve el gran honor de entregar las becas Young Women Achiever a tres estudiantes asombrosas de Young Women's Prep Academy que es situado en la Pequeña Abada. Le deseo mucho éxito a estas mujeres en su nueva aventura, la universidad. Bueno, es todo por hoy. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.